a ver a ver ya vi ajá ok vamos a ponerle que me llame ay pendeja no me llame como morro y ese hilden a ver a ver ponte planar líder del gimnasio fuego ay pendeja le di a bueno ya ni modo me llamo dao saurinana no ya la cagué ya la cagué a ver chicos no ya le puse que si ya me llamo ya me llamo dao a ver chicos como le pongo al como le pongo a mi rival díganme hola hola iván como estas bienvenido no me llamo dao ya soy dao a partir de hoy esta es la a partir de hoy ese es mi nuevo nombre dao toto va 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 vamos a ponerle toto no pero toto no esta ponle gay va vamos a ponerle gay nani gay nani nani gay le pongo nani gay a ver a ver nani gay así como borro como borro era broma era broma toto nani gay no cabe ponle danani toto gay va va vamos pero como borro como borro ah a lo mejor así ah si ya encontré como borrar hola maurice bienvenido a ver si dan se ven si dan ponle dan no nino a ver si si dan no nino si me gusta va no nin ya está dan 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 ¡Jajaja! ¡Y yo soy Tao! ¡Ay, ponle Echobic! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Una monita! ¿A dónde tengo que ir muchachos? ¿Alguno de ustedes saben? Dao suena como un miembro del equipo coreano que juega de pez chingo. ¡Jajaja! Pues a partir de ahora yo soy Tao. ¡Dale la vuelta al mundo! ¡Oh, aquí hay pokebolas! ¿Cómo me robo una? ¿Habla con ustedes de la villa? ¡Oh, miren! ¡Aquí está Danonín! Dao llegó al pueblo, puto. ¡Jajaja! Ok, ok. ¿Por qué no puedo saltar esos obstáculos? Ah, de aquí vengo, ¿no? ¿En la merita entrada, Dana? ¿De quién? ¡Pfff! 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 ¿En la merita entrada, Dana? ¿De quién? ¡Pfff! 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 No los puedes saltar porque está Chaparrito el Dao! ¡Jajaja! 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 Como si fueras a salir del pueblo. Entonces tiene sentido que vaya para acá, ¿no? Ah, de aquí vengo. Ok, entonces... Debe ser para acá. Ya me regañaron. Oh, ya. Ya vino el profesor por mí. Dao no tiene piernas, solo tiene los pies. Ok, Willen. Arre, arre. Pasa bonita noche. Eh, ya me están llevando. Pfff. ¡DANONI! Jajaja. Pfff. Cagoteada para jugarle al verga. Jaja. No, 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 no. No, no, no. No, no, no! Ni siquiera... No, no, no! No, no. No, ni os doy a finales. No, no, no... No, 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 no! No hay que salir. Ok, ya me van a dar a escoger un Pokémon, chicos. Ay, todo es blanco y negro. Cuenta como oscurito. Ah, ya me están... Ok, ya puedo ir a escogerlo. Que haber, chicos. Hay un Charmander. ¿Cuál agarro, muchachos? El otro debe ser un Squirtle y el otro es un Wallbusters, supongo. ¿Team Charmander por Flammer? Basta ahorita va ganando... El Charmander. Charmander, ya. Decidido. Dao. ¿Cómo le llamamos al Charmander? Díganme, chicos. Lleva al Bulbasaur. A todo, todo daigo. Oye, ese chiste está bueno. Vamos a ponerle un nombre. A ver, ya sé. Voy a abrir los que están aquí presentes y voy a escoger. De Tin Marín, de Doping, Hueco, Karamacara, Títero, Fue. De Tin Marín, de Doping, Hueco, Karamacara, Títero, Fue. Yo no fui. Fue Tete. Que no sé qué sigue. Tú, tú, tú. Fue. Ganó Gulen. Ahora sí, Kovic. Paco el chato. Ponle Flammer, Hanson. A ver, bueno. Vamos a ponerle Kovic. Frijolito. Ok. 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 Vámonos, ahora sí. A la grande le puse coca. ¿Qué? ¿Qué tan rápido me quiere meter a los putazos este men? Oye, no. Aparte le es su madre a Danoneer. Ahí está el Kovic. Puedo escapar de la pelea, ¿no? A ver. Vamos a atacar. Miren, solo tiene arañar y aullar. Así que chiste y se agarró un counter para tu Pokémon fuego. No, no le hizo nada. Híjole, me va a ganar. Solo puedo usar a un niño. Arañalo como mujer. Ataca, Kovic. Ataca. Ataca. Un señor sapo. No, ¿cómo es que falló su ataque? Ataca, 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 ataca Kovic. Ya que así le ganamos. ¿Eso qué? Ataca con el ser la diapedo. ¡Órale! ¿Para qué utiliza eso? Ataca, ataca. Kovic ya le va a ganar. ¡Listo! Wuhú, Kovic ya es nivel 6. Kovic, más vale que le ganes a Teban. Ya me ha dio violado a Danorin. Ah, ¿me dieron dinero por ganarle? Hola, Milius. Toma la papu, nadie se mete con Kovic. Pero aún no se supone que ahora lo tengo que curar. ¿Dónde lo curo? ¿Aquí? No, aquí más bien parece que estoy haciendo allanamiento de morada. No te vieron dinero, le robaste ya que estaba debilucho. Sí, amo a Pokémon también. ¿Ve con tu mamá? ¿Es neta? ¿Esto es mi mamá? ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Es neta? Ah, me mandó a dormir. Ok, ya se recuperó mi Pokémon. Aquí está mi cuarto, ¿no? ¿Dónde Tao se da sus chaquetotas? Ok, vámonos. A ver, vámonos. Entonces ahora sí, explorar el mundo. A ver, vámonos.